¿Cómo programar videojuegos con Scratch? ¿Te animás a hacer tu propio videojuego? ¿Te imaginas cómo sería? Hay formas sencillas y divertidas de hacerlo. Una, pensada para edades entre 8 y 16 años, es Scratch. Un videojuego es un juego interactivo que plantea uno o varios desafíos. Con Scratch podés programar tus propias historias interactivas, juegos y animaciones, crearlas desde cero y compartirlas con quien quieras. ¿Qué es programar? Es un proceso digital que nos da las siguientes posibilidades. Solucionar problemas, analizar las posibles soluciones, evaluar el proceso, modificar el resultado, promover la creatividad y la experimentación. Scratch es un software de descarga o para usar online y se trabaja con una compu, notebook o netbook. Tiene una librería de personajes, objetos, escenarios y sonidos que pueden convivir dentro de la historia. La librería se puede editar y alterar colores, formas, generar disfraces para un mismo objeto y que vaya alternando como luce. Ejemplo gráfico de cómo editar el personaje traído desde librería. 1. Ir a pestaña disfraz. 2. Seleccionar editar. 3. El dragón se editó con bote de pintura pintando su piel de azul. Con Scratch se programa el comportamiento de los escenarios y de los objetos que aparecen en la animación. Si la rutina de programación se genera con una premisa interactiva y un desafío a resolver, puede resultar en un videojuego. También es posible grabar audios propios y simular que un personaje hable cuando vos quieras. Las instrucciones son bloques con texto muy fácil de interpretar. Podés. Diseñar tus propios escenarios. Crear objetos y personajes. Hacer que cuando pases con el mouse haya un cambio de estado. Que cuando se topen personajes entre sí o con un objeto de la escena, suceda algo distinto. Agregar efectos de animación, de color, de cambios de tamaño. También se pueden crear eventos mediante teclas del teclado. Usar Scratch te permite Aprender programación. Analizar el orden y los tiempos que lleva cada acción. Realizar narraciones y practicar la creación de relatos. Generar un videojuego educativo y original. Pensar estrategias de resolución de problemas. Jugar y divertirse mientras se aprende a programar. Todo el videojuego puede ser completamente un invento propio. Conocé y animate a usar Scratch. Vas a poder crear juegos, cuentos e historias increíbles de manera muy fácil y divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!